Imagina un lugar, donde la naturaleza te sorprende a cada paso. Donde la vida es vibrante y diversa. Un paraíso natural, donde la belleza te rodea en cada rincón. Donde el canto de las aves te envuelve y donde los bosques mantienen el aire limpio y fresco. Ese lugar es Colombia. Hogar de más de 9.000 especies únicas en el mundo. Incluyendo la mayor cantidad de tipos de aves en el planeta. Y una abundante diversidad de anfibios, mariposas, reptiles y mamíferos. La vida presente en los más de 90 diferentes tipos de ecosistemas en Colombia. Es indispensable para nuestro bienestar y futuro. Está conectada con nuestros procesos industriales. La polinización de los cultivos. La calidad de los suelos para la agricultura. Así como también la disminución de las emisiones de carbono. La recreación, el turismo y la producción de insumos para la síntesis de medicamentos. Es nuestra mejor herramienta para luchar contra el cambio climático. Y fomentar el desarrollo de las comunidades. Con la convicción de que la biodiversidad es única en el planeta. Y actuar para protegerla es una necesidad urgente. Terrazos ha creado los Créditos de Biodiversidad Voluntarios. Respaldados por un protocolo riguroso, innovador y práctico. Que garantiza la transparencia y la credibilidad de tu contribución por la biodiversidad. Cada unidad de biocréditos que adquieres garantiza por 30 años la conservación y restauración de aproximadamente 10 metros cuadrados de ecosistemas altamente amenazados en distintas zonas de Colombia a través de los bancos de hábitat. Los proyectos están ubicados estratégicamente, generando conectividad en corredores biológicos y resultados adicionales de conservación. Con tu contribución serás parte de la transformación. Un proyecto diseñado y gestionado por expertos en biodiversidad, finanzas y derecho que garantizan transparencia, trazabilidad y resultados a largo plazo. Además de generar alternativas económicas que beneficien a las comunidades locales. Al adquirir créditos de biodiversidad voluntarios, estás apostando por un futuro donde la abundancia natural y la vida estén garantizadas para nosotros y para las generaciones venideras. Actúa ahora y súmate a Terrazos. Protege la biodiversidad, la vida y el futuro.